A través de los años hemos ido evolucionando y creciendo un poco más, aprendiendo y valorando el significado de qué es la flora y la fauna. Hemos emigrado de un turismo de aventura a un turismo de ecología y de naturaleza. La naturaleza es muy importante para la próxima generación y creo que Chalalalán ha hecho un gran trabajo en eso. Quiero venir aquí y visitar Chalalalán. Es fascinante ver una variedad de culturas y medio ambiente. Yo veo que aquí, en Bolivia, hay esta preocupación de trabajar el turismo comunitario en las áreas protegidas. Chalalalán 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 ¡Gracias!